Mirna Moncada, miembro de la sociedad civil, afirma que en el país no hay condiciones para que los exiliados retornen y si lo hacen es a través de su propio riesgo, ya que la situación es altamente peligrosa. Si para los ciudadanos comunes y corrientes hay una situación de inseguridad, tanto política como de la delincuencia común, que a veces están ligadas para los pobres muchachos y para la gente migrante, pues como la mayoría son jóvenes, que ya además están marcados y están objetivizados, yo considero que la situación es altamente peligrosa. Sin embargo, leyendo los reportajes y los informes que se hacen sobre los migrantes, imagino que las condiciones de vida allá, que son literalmente dramáticas para la mayoría, salvando a los que tienen amigos o familiares, la mayoría están viviendo en unas condiciones dificilísimas y por eso es que algunos líderes, porque hasta Doña Chica ha anunciado que regresa a Nicaragua, han decidido venirse a Nicaragua, porque además de las condiciones dificilísimas en términos laborales, en términos de atención médica, pese a que Costa Rica, digamos, se ha volcado en apoyo, la mayoría todavía ni siquiera tienen trabajo ni tienen acceso a cuidados médicos. Y si tomamos en cuenta que toda esta gente, después del viaje migratorio, el estrés espantoso de estar en un país en donde no tienes sentido, donde no tienes objetivos claros de hasta cuándo y cómo vas a hacer para sobrevivir, la situación de salud debe ser precaria. Moncada afirma que estos corren una inseguridad en el lugar donde se encuentran exiliados. Por otro lado está el sentido de estar fuera de la patria, alejado, digamos, de la lucha directa, porque ellos hacen trabajo allá también de sensibilización hacia el exterior, pero imagino que todos estos muchachos y muchachas que están allá, pues siempre tienen en el fondo de su corazón el deseo de estar presentes en la lucha cotidiana de Nicaragua. Entonces les entiendo perfectamente, porque la suma de querer venir y estar acá, más las condiciones inhóspitas, digamos, en el exilio, les hace que mucha gente reflexione y decidan regresar. Noticias 12, Darlene Tellez.